Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar un baño dulce. Yo siempre me lo hago el 31 de diciembre. Es un baño para alejar, quitarnos toda esa mala energía que hemos acumulado durante todo el año. Bueno, por ciertas razones. Hay personas que no les gustamos, nos odian, nos tienen rabia. Entonces toda esa energía de todo este año 2006 la vamos a agotar. A agotar porque eso no vale. Lo primero que vamos a tener que conseguir, les voy a dar todos los ingredientes. Una manzana que sea roja, que esté bien rojita. Tres hojitas de albahaca. No sé cómo se dice en inglés. Me he olvidado ahorita. Tres hojitas de albahaca. Si tienen limoncillo, lemongrass, le vamos a poner tres hojitas. Frescas, que no sea nada seco, que sea todo fresco. Cogemos y hacemos un lacito. Vamos a poner una cucharadita de cinnamon canela. Una cucharadita de canela de las pequeñas, miren. Ponemos. También vamos a poner una cucharadita de miel. Así mismo. Pequeña. Una cucharadita de miel. Aquí, en esto, yo tengo lo que es pimienta dulce, clavo de olor. Mi esposo me lo ha triturado porque a él le gusta hacer curry. Ok. Vamos a poner una cucharadita de esto. Clavo de anís o no sé cómo se dice en inglés, pero vamos a poner pimienta dulce, clavo de olor. Si tuviese, les mostrara, pero no tengo. Una cucharadita. Esto huele delicioso. Lo que vamos a hacer. En dos litros de agua. Vamos a poner todos los ingredientes. Cuando el agua esté hirviendo, la apagamos. Esta manzana roja lo vamos a desnudar y vamos a pedir todo lo que queramos para este nuevo año. Desde el cuello hacia abajo. Sacando toda la energía negativa, todo lo que no nos gustó este año, fuera. Una vez que hemos limpiado nuestro cuerpo con la manzana, cogemos nuestra agua, ya cernida, la cernimos. Una vez que ya esté hervida, que ya esté tibiecita, la ponemos en otro envase que esté tibia y la colocamos de nuestro cuello hacia abajo. No se vayan a secar, que se seque al ambiente. Una vez que ya se hayan bañado, que se hayan dado su buen luchazo, después se ponen esta agua para limpiar todo lo negativo para que este año que venga sea un año lleno de mucha energía, de buenas cosas positivas, de salud sobre todo y buenas cosas que no vengan en este próximo año 2017. Así que espero que este baño les sirva. Esto no es brujería, por si acaso. Este es un baño para dejar afuera toda esa mala energía, toda esa mala vibra y que nuestra aura empiece un nuevo año, nueva energía, nueva gente, nuevos suscriptores en nuestros canales. Así que se me cuidan todo, písenlo, besitos de colores y recuerden que la vida es bella. See you later. Happy new year. Bye bye. Comenta. Este baño es muy bueno. Bye bye.